Subo niveles, demonios jugados los viernes Están en la trampa forever, las leyendas nunca mueren Pasando segundos, minutos y horas pasaron los días Una bandida muy bella me tira el DM como una loca me mira Subo niveles, demonios jugados los viernes Están en la trampa forever, las leyendas nunca mueren Pasando segundos, minutos y horas pasaron los días Una bandida muy bella me tira el DM como una loca me mira A-S-E-S-I-N-O, asesino en el trap Asesino de tu dios, como rompo el bien Manejo la kill, la poli te sigue, me cambio de king Cócame de jean, me hice lucky Tu puta me llama, me dice your bitch Fantasma aparecen, no vale llorar Verano de Guinness, prendo en fuego sin más Un after, sin cuerpo, un café para despertar Sin miedo, directo, de rodillas se pone a rezar Seguimos la capi, tu flow yo no daste y su beso de Jack en un party Moe chocolate de Charlie, la poli asoma, gastamos goma como rally Cambié coronel La música hará que mi cuenta de cero comienza a crecer Por cada canción no hay letra que me haga reset 4 AM, sonando una nota que hace que me eleve Subo tan alto, un tour al espacio, saludo a los haters Salgo a la calle, será un sentimiento Coro a sufrío, el lado de un New York La miro a los ojos, me dicen lo siento Tres años, no creo en el amor Hijo de la noche, como dijo Duki Cupido falló, la maté con Usi De Gabbana va directo a Gucci Siempre combinando como Musi Subo niveles, demonios jugados los viernes Estás en la trampa forever La leyenda nunca muere Pasando segundos minutos y horas pasaron los días Una bandida muy bella, me tira el DM como una loca me mira Subo niveles, demonios jugados los viernes Estás en la trampa forever La leyenda nunca muere Pasando segundos minutos y horas pasaron los días Una bandida muy bella, me tira el DM como una loca me mira Manejo la curva, no hay poder que se me resista Me cuido solito, Need for Speed con gasolina Quemamos las notas de amor sin medicina Por ella yo doy la vida Bajo del avión, del viaje, hora for baby I don't know, italiana con la Dior No busco problemas para resolver Y no conocerla hiciste ir bien Perdimos la gran batalla Lucifer No quiero ni vela volviendo a nacer Corre, corre que te pillan Hermanos, sangre distinta Que no son amigos En la calle una familia Siendo un imán de malas decisiones que bajen mi ángel me de indicaciones Rompiste como dos perdones Te quedaste sin opciones Hijo de la noche como hijo Duki Cupido falló, la mate con Uzi De Gabbana va directa Gucci Siempre combinando como Musi Subo niveles Demonios jugados los viernes Estás en la trampa forever La leyenda nunca muere Pasando segundos, minutos y horas Pasaron los días Una bandida muy bella me tira el DM Como una loca me mira Subo niveles Estás en la trampa forever La leyenda nunca muere Pasando segundos y minutos Y ahora pasaron los días Una bandida muy bella que me mira Una bandida muy bella que me vengo